Amable auditorio, gracias. Qué bueno que ya nos acompaña a este breve corte informativo. Hospital General de Subzona Nº 8 del IMSS de 9 a 17 horas. En Guamantla, Centro de Salud Urbano de 9 a 15 horas. En Apisaco, Centro de Salud Loma, Florida de 9 a 15 horas. Hospital General de Subzona Nº 2 del IMSS de 9 a 17 horas. Y en la Unidad Médico Familiar Nº 19 del IMSS de 9 a 17 horas. En Zacatélico, Hospital General de Subzona Nº 7 del IMSS de 9 a 17 horas. Y en Papalotla, Hospital General de Subzona Nº 6 del IMSS de 9 a 17 horas. Los datos de la CESA registrados en la Plataforma Nacional del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias confirma 19 casos positivos de COVID-19 y cero defunciones el 5 de septiembre del 2022 en la entidad. Con corte a esta fecha, se han acumulado 55.224 casos positivos, 80.976 negativos, 48.022 recuperados, 2.951 defunciones y 2.552 casos sospechosos. En el 70 aniversario del clásico Mister México, fisiculturistas tlaxcaltecas fueron protagonistas. Abel Quecho de Iscotla obtuvo tercer lugar en la categoría Veteranos. Laura Sánchez en bikini enfrentó a competidoras internacionales, logró quinto lugar. Miguel Rodríguez se colocó entre los tres primeros lugares en la categoría de clasificados. Hasta aquí con los detalles de la información. Muchas gracias. Siga disfrutando de la programación de Tlaxcala Televisión. Tlaxcala Televisión.